A todos los caídos, a los detenidos, a los que resisten en pie A todos mis hermanos que nunca han callado, que no se han dejado vencer Los que han sido humillados, los que han golpeado las fuerzas de seguridad Los que siempre han sabido que hay gato encerrado en este sistema global Vandalos, te hacen llamar Vandalos,快 vienen ayer ¡Vandalos, rebeldes y recuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá en Canadá, en Montreal, nos cuestionamos cómo el gobierno es cómplice de esto que está pasando. Vemos también las noticias de cómo en Bolivia, por ejemplo, se cortan las relaciones diplomáticas, se les pide que se salgan del territorio y acá se pasa lo contrario, es un gobierno que apoya las medidas que ha tomado Israel para ocupar Palestina. Entonces, pues queremos a Palestina libre. ¡Suscríbete al canal! 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 el derecho de regresar a nuestras casas. Y que hasta que todos los últimos desastres, todos los últimos desastres, todos los últimos desastres, no vamos resistir esta agresión o esa bomba, pero continuaremos a resistir hasta que regresamos a nuestras casas. Por eso estamos con los pueblos de Gaza. No es solo sobre paz, no es solo sobre asegurarse de que las bombas no se descanse en Gaza hoy o mañana. Es para asegurarse de que hay una justicia y libertad y libertad para todos los palestinos de vuelta a sus hogares, a sus hogares. En Montreal, hoy 4,000 personas dicen que no están con nuestro gobierno. No están con los pueblos de Palestina hasta que sean libres. Pero lo que necesitamos hacer es, todos los días, asegurarnos que no estamos solo aquí cuando hay una crisis, cuando hay una guerra, sino que necesitamos construir una campaña y un movimiento para boycott, divestment y sanción. En Quebec... Y en Quebec, estamos en el frente de este movimiento en América del Norte. No hay liberación y justicia en todo el mundo, hasta que las palestinos de Gaza puedan ser libre. Hasta que las personas de Gaza estén libres. Y estamos con ellos, hasta que los barrios se unen. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Gracias!